Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que instaba a los países a acelerar los procesos hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal. La idea era dirigida a que todas las personas en cualquier lugar tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles, como una prioridad para el desarrollo internacional. El 12 de diciembre de 2017, en virtud de la resolución 72-138, las Naciones Unidas proclamaron el 12 de diciembre como Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. El Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal tiene la finalidad de aumentar la concienciación respecto de la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y resilientes y una cobertura sanitaria universal con múltiples partes interesadas asociadas. El 12 de diciembre de cada año, los defensores de la CSU alzan sus voces para contar las historias de los millones de personas que aún esperan su acceso a la salud, defender lo que hemos logrado hasta el momento, pedir a los dirigentes que realizan intervenciones mayores y más acertadas en la esfera de la salud, y alentar a diversos grupos a asumir compromisos que contribuyan acerca del mundo a la CSU, Cobertura Sanitaria Universal, para el 2030.